Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unos mini taquitos o salchitacos, bien sencillitos y bien facilitos. Para esto, aquí tengo la salchicha y la tortilla, vean, así las voy a enredar, de esta manera. Y lo voy a estar cortando en tres piezas. Estas se pueden utilizar para niños, para botanear, como quieran ustedes. Vean, así de esta manera, son bien fáciles de preparar. Las cortan así. Pueden decidir cortarlas solamente en dos partes, como ustedes gusten. Yo las corté en esta ocasión en tres partes. Vean, nomás las enrollan así, de esta manera, y listo. Vean qué facilita esta receta. Y queda bien deliciosa. Vean, aquí las tengo ya preparadas. Ahora, aquí en este sartén, semi-calentado, vamos a estar agregando suficiente aceite. Más o menos como una taza de aceite. Vean, en este paso ya está caliente el aceite. Ahora vamos a agregar los taquitos. Así los vamos a estar agregando todos, con cuidado de que no se vayan a quemar. Los dejan que se doren de un lado, y después los voltean. Después les dan vuelta, para que queden bien doraditos, porque tienen que estar bien crujientes. Para mi gusto, me gustan así, bien crujientes. Vean, ya casi están. Vean, aquí están bien doraditos, como a mí me gustan, así que los vamos a retirar del aceite. Vean nomás, qué ricos quedaron. Vean nomás, qué doraditos y bien crujientes. Ahora los voy a estar sirviendo en este plato. Ustedes los pueden servir en un plato plano, o como ustedes gusten. Los voy a servir aquí. Vean, aquí están ya. Ahora, les vamos a bañar de queso. Vean, ustedes pueden agregar lo que ustedes gusten. Yo en esta ocasión les voy a agregar queso, y los voy a poner a derretir en el microondas. Vean. Esto queda espectacular. También pueden agregar frijoles, si no quieren los demás ingredientes. Agregan frijoles, lo que ustedes gusten. Vean, lo voy a llevar al microondas. Así queda el queso derretido. Vean nomás. Ahora voy a estar agregando un poquito de lechuga. Esto es opcional, pero a mí me gusta la lechuga, por eso le agregué. Ahora vamos a agregar salsa katsu. Esto es a gusto de ustedes. Ustedes pueden agregar, como les dije, les pueden agregar salsa. Le pueden agregar jalapeño, salsa picada, como ustedes quieran. También voy a estar agregando un poquito de crema. En esta ocasión no ocupé picante porque apenas me estoy aliviando y no quiero comer picante. Vean, vamos a probar estos taquitos, qué deliciosos quedaron. Les recomiendo mucho estos taquitos, quedaron bien crujientes, bien deliciosos. Esta es una receta facilita para niños o para la familia. Se las recomiendo mucho. Espero la preparen. Vean, familia, así queda nuestra receta del día de hoy. Facilita y bien deliciosa. Espero les guste. Les mando mil bendiciones a cada uno de ustedes. Y por favor, cuídense mucho. Espero verles pronto. Gracias.